Primero vamos a salpimentar las perdices y dorarlas. Y eso lo haremos en esta sartén, con un buen chorro de aceite de oliva virgen extra. Le hacemos aquí un nudito, para que luego no se rompan. Un nudo normal aquí, ahí. Nos venimos aquí atrás. Hacemos así. Y un atadito aquí mismo. Pasamos por aquí y le hago un atado. Ya está. Ya tenemos las cuatro perdices ataditas. Bien. Salecita, un poquito de pimientita. Ahí. Y a la sartén. Empezamos a dorar. Le pondré tapita para que no salpique. Aquí ahora vamos a añadir. Mirad, vino blanco. La misma cantidad de vinagre de Jerez. Aceite de oliva virgen extra. Ya veis que todo una buena cantidad, ¿eh? Aquí para hacer el escabeche. Le añadimos los dientes de ajo tal cual. Limpitos, pero con piel. El puñadito de pimienta negra en grano. La cebolla en juliana hermosa. Ahí y ahí. Unos trocitos de zanahoria así. Así. Y así. Con una puntilla, torneamos. Podríamos hacerlo sin tornear también, pero luego queda elegante torneado. Queda muy curioso. Mirad, ya tengo las perdices bien doraditas. ¿Veis? Que las he metido en el escabeche. ¿Eh? Aquí ahora las vamos a hacer estas a fuego no muy fuerte con su tapita. ¿Veis? Ahí. Durante una horita o así. Y cuando lleve 40 minutos, le meteremos las zanahorias torneadas.